échale arriba, no te da miedo eso para allá continúan otras otras entradas y aquí vamos sorteando nosotros entre estas paredes enormes y bueno este es un recipiente que se quedó aquí en la época de la revolución, en la época que la gente de Coetzalán se resguardó en esta cueva que onda amigos, bienvenidos al tour pata de perro estamos en el pueblo mágico de Coetzalán acá en lo que es la sierra norte de Puebla y bueno aquí ya estamos encaminados un poquito, ya hicimos un senderismo aproximadamente unos 15-20 minutos y ya estamos llegando a lo que es la poza pata de perro les vamos a mostrar ahorita todos los detalles pero antes de eso les voy a presentar las personas nativas originarias de aquí de Coetzalán con quienes venimos que son Coetzalán tour y aquí vamos a poner todos sus datos para que si ustedes quieren hacer esta experiencia los contacten porque realmente ellos saben mucho de este lugar aquí jugaban, en estos ríos ellos se han bañado así que pues ellos son quienes mejores conocen estos sitios tanes y kikananochi y te toques nika pasat se te pisea muwezcawa te asitis poza pata de perro campate que hui cajinto amigos de que hui se de mi santla de asho tipanotis gruta un pan de tipanos que es poza pata de perro juan te matamite y el cañón sagrado hola que tal amigos esta es una de las aventuras de aventura extrema uno de los tours más famosos más visitados cuando vengan a Coetzalán no duden en realizar este tipo de actividades aquí nuestro amigo de soy nativo va a dejar nuestros datos por si gustan realizar este recorrido con nosotros amigos pues ya llegamos a uno de los puntos principales de esta aventura estamos en las grutas que se conoce como la gruta del cántaro y la gruta de la campanilla ahorita vamos a entrar por la de la campanilla que tiene un poco de agua y después vamos a entrar a esta la del cántaro vean está increíble amigos vamos a conocer cómo es por dentro esta gruta se llama la gruta del cántaro y eso es porque en la parte de adentro hay un cántaro un cántaro de barro ese cántaro lo dejaron los pueblos originarios cuando ocuparon estas grutas estas grutas fueron ocupadas como refugio de la revolución y por qué aquí amigos pues obviamente porque es un refugio natural no para empezar pero aparte en la parte de afuera existen muchos manantiales que bajan de aquí de la montaña del cerro y pues todos esos manantiales eran aprovechados para sembrar miren ahí anda el pequeño gran explorador y acá estamos entrando todos los demás ahí vienen las que pues la verdad como está muy bonito todo el mundo se está tomando fotos pero aquí comienza nuestra aventura amigos dentro de las grutas el tour pata de perro bien amigos miren en esta parte que acabamos de entrar si pueden observar aquí se ven las líneas de cómo lleva agua esta caverna en épocas de lluvia vean aquí viene el escurridero y ahí viene todo esto todo eso ahorita es lodo y bueno ahorita como estamos en ya en primavera pues no hay lluvias no hay lluvias tan fuertes como para que lleve agua esta caverna por eso se le pronuncia la caverna seca y ahí se ven las líneas de las corrientes de agua vean cómo vamos avanzando aquí entre el cañón entre estas dos grandes paredes amigos esto está increíble vean cómo vamos pasando entre estos pequeños recovecos observen, escuchen cómo se oye el eco y vean por dónde tenemos que seguir caminando son pequeños túneles, pequeños pasillos que vamos caminando entre estas grandes paredes así que si tienen miedo a los lugares encerrados consideren amigos consideren entrar pero si hagan el tour completo pero ya saben cómo es el lugar aquí adentro para allá continúan otras entradas y aquí vamos sorteando nosotros entre estas paredes enormes bien amigos miren hemos llegado a la razón del por qué esta gruta se llama la gruta del cántaro vean aquí tenemos un cántaro de agua este es un cántaro de barro que se utilizaba en los pueblos indígenas cuando no existía pues el agua potable el agua de manguera la gente ocupaba estos recipientes para conservar el agua y bueno este es un recipiente que se quedó aquí en la época de la revolución en la época que la gente de Coetzalán se resguardó en esta cueva y por eso le llaman ahora la gruta del cántaro en honor a sus antepasados aquí lo tenemos un cántaro enorme amigos de barro cerámica antigua muy bonito por cierto y aquí está toda la gruta miren aquí vienen nuestros compañeros divirtiéndose toda una aventura y ahí anda Kenai regresándose a ver si todo está bien Kenai es lo que hace avanza y ya después regresa por todos los que vienen atrás ya para salir lo tenemos que hacer entre estas dos grandes paredes vean está muy muy estrecho si se dan cuenta apenas si cabe lo que es mi brazo mi antebrazo en esta parte hay que bajar en forma de resbaladilla amigos observen para allá es donde vamos ahorita y ahorita les muestro cómo es que se baja cómo se baja de nalgas vamos a entrar ahora a la gruta de la garganta y observen por qué es la gruta de la garganta amigos seguramente ya se dieron cuenta esta parece la campanilla que está en nuestra garganta por eso es que así se llama está increíble esa formación amigos así que vámonos para adentro ahí va el Kenai miren es un perrazo amigos aquí hay que agacharse bien agachaditos lo bueno es que traemos cascos porque los chingadasos en la cabeza están buenos listo pasamos si se dan cuenta pues esta ya es una caverna húmeda observen cómo vienen las filtraciones formando estas piedras esta caverna ya es más reducida aquí ya se van raspando más pero bueno realmente el paro el paro real amigos es que traemos los cascos porque esta caverna ya es más reducida Kenai ven Kenai chulada de perro ven acá arriba ven acá arriba ven Kenai sube sube la ventaja de tener un perro malinoils amigos que para ellos no hay reto imposible como si nada anda en su hábitat natural y para allá es donde nos vamos a meter en aquella poza de agua aquí vienen entrando los demás que tal increíble esto allá donde está tomando agua Kenai ahí nos vamos a meter a nadar en esta parte nos vamos a sentar para poder cruzar no es una poza larga esto lo pasamos por esta pequeña y ahí adelante otra vez hay roca vamos a poder subir tenga mucho cuidado con los pies con la parte de las rodillas para que no se vayan a golpear ¿cuánto tiene profundidad esta poza? aproximadamente metro y medio no es profunda esta no se está muy fría el agua ya sentí el agua está bien fría está un poco fría aviéntate Kenai aviéntate Kenai aviéntate aviéntate ándale Rey aviéntate aviéntate Rey vamos ve con Fernando ándale ve con él no tengas miedo Kenai vamos échale échale Rey no tengas miedo eso muy bien Kenai ven amigos porque es importante tener un malinoides son perros de de mucho este de mucho valor está re fría no está está fría está fría el agua listo amigos hemos cruzado voy a grabar a los demás ahorita que crucen échale échale no bueno como si está fría el agua como no vamos ya salimos de esta parte observen aquí estas formaciones que tienen increíble todas estas formaciones que ustedes ven aquí están hechas por goteo miren aquí tenemos más pozas aquí adentro impresionante y esas todas son profundas o alguna llega a ser muy profundas esta viene aproximadamente dos metros dos metros dos metros esta muy bien ahí viene toda la banda amigos vean el tipo de roca que tenemos es una roca muy dura y observen el poder del agua amigos el boteo lo que ha hecho todas estas boquetitos todos estos hoyitos los hace el poder del agua amigos esta roca es durísima es una roca muy dura de hecho es muy filosa si se pueden dar cuenta miren vean los filos que se hacen estas huellas que están hechas de lodo aquí no son no son prehistóricas ahorita son de turistas que vienen y con lodo pintan sus huellas lo cual está bien porque no está hecho con una pintura con un químico pero amigos estas manos van a ser pinturas prehistóricas dentro de cientos y miles de años estamos pasando por una parte amigos donde hay que pasar prácticamente de lado miren a ver si cabemos a ver si no nos tenemos que quitar el chaleco vamos a cruzar miren estas dos paredes ya la salida es prácticamente de lado apenas si cabe en pie la verdad está muy muy estrecho está muy estrecho la cosa pues ya es prácticamente la salida de aquí aquí ya se hace más grande aquí ya no hay tantos problemas algo que cabe mencionar amigos es que toda esta agua que tenemos aquí es agua que está corriendo todo el tiempo no es agua estancada es prácticamente un río que lleva corriente entonces eso hace que va limpiando la caverna todo el tiempo y pues obviamente también la va limpiando de nosotros de nuestro sudor de nuestras grasas va limpiando todo el material igualmente de los perritos amigos no hay problema de que traigan a un perro porque pues va limpiando el agua todo lo que sí ya es que van a traer un perro que no es un perro chiquito de los que andan cargando porque sí se van a conectar mucho listo ya salimos a esta parte el agua está clarita amigos está increíble ¿cómo vamos Fer? bien super bien amigos pues miren vamos a continuar con nuestro recorrido vamos a seguir hacia esos túneles que van hacia allá tenemos que cruzar esta poza de aproximadamente dos dos metros y medio de profundidad y observen como toda esta formación está increíble aquí vamos miren siempre guiados por los guías toda una aventura estaba en este sitio amigos miren bien amigos miren les vamos a hablar un poquito de qué significan las cuevas para nuestros ancestros en las cuevas se dice que estaba el corazón de la montaña Tepeyolotl Tepeyolotl significa algo así como el corazón del cerro el corazón de la montaña y representa para nuestros pueblos indígenas lo siguiente ellos se acostumbraban a venir a las cuevas principalmente a las cuevas que tenían agua y venir a pedir fertilidad venir a pedir las lluvias pero ustedes se preguntarán ¿por qué vienen a pedir las lluvias dentro de una cueva y por qué no lo piden afuera? pues resulta que ellos se dieron cuenta que dentro de las cuevas habitan lo que se conoce como las aguas primigenias aquí nuestro amigo Fernando que es náhuatl de aquí de Cuexala nos va a platicar un poquito qué es lo que hacen ustedes Fernando para pedir las lluvias para las mejores siembras una de las prácticas que bueno hoy en día ya es muy raro que se practique pero aún hay personas gente mayor en los casos de los abuelos practican lo que es la magia blanca que conocemos hoy en día lo que hacen es llevar por ejemplo a la caverna que entramos que es la caverna del cántaro en algunos casos podemos encontrar ahí restos de velas veladoras lo que hacen ellos es venir a pedir precisamente lo que comentabas venir a pedir ya sea por la salud de algún familiar fertilidad para la tierra lluvia y a quién se lo piden bueno aquí en Agua lo conocemos como padres de tierra en este caso Talocan Humá y Talocan Pupá es a quien vienen a pedir este tipo de deseos la gente indígena como les comento ya no es muy común que se vea pero aún se llevan a cabo este tipo de prácticas continuando con nuestro recorrido hemos llegado ya a la poza pata de perro es una formación que se hizo en estas rocas amigos y bueno tiene esa forma peculiar de la pata de un perrito chequense ahí tenemos la famosa pata de perro miren está muy bien acondicionado aquí tenemos una cuerda para bajar y acá es donde llegamos todos miren acá es de donde bajamos ya de las cavernas de las cuevas caminamos por toda esta parte y aquí estamos esperando ahorita para bajar y ya llegar a esta parte a la pata de perro aquí está una cuerda por donde van a empezar a bajar ahorita a ver Fer Fer es nuestro guía que nos puedes platicar Fer aquí de la pata de perro hola que tal amigos bueno pues ya como lo comentabas nativo esta es una formación natural luego nos preguntan no pues que si fue hecha por el hombre no sino que es una formación natural probablemente pues hace algunos miles o millones de años pues la roca no estaba así pero con el paso la fluidez del agua tomó esta forma peculiar de la forma de la huellita de un perro y pues cada orificio conecta tiene las conexiones que ahorita que bajemos les voy a dar la demostración de aquí para acá no hay conexiones hay de aquí para allá la conexión más larga es esta tenemos que ingresar en esta parte y salimos allá sale o puede ser viceversa ay Dios bien amigos pues este es el tour que se hace a posa pata de perro realmente aquí es el inicio del tour de cañonismo del tour con agua amigos inicias en esta parte vienes te tomas las fotos y de aquí continuamos río abajo para hacer toda la aventura nos encontramos en la entrada al cañón sagrado son aproximadamente 60-70 metros nadando hasta llegar a la cascada el encanto ¿por qué cañón sagrado? porque de acuerdo a la cosmología indígena en este lugar es donde nacen los rayos sale o a Chihuahua en agua nos cuenta la leyenda que si tú avientas rocas desde la parte alta en la poza más profunda comienza una lluvia muy fuerte es por eso que se le llamó cañón sagrado bien amigos pues ya estamos entrando a la poza del encanto una poza realmente impresionante encañonada chequense aquí nuestro amigo se va a entrar un clavado miren ahora te toca el agua está fría amigos fría cojana a ver ahí voy espérame déjenme pasar me voy a pasar amigos corte se van a aventar un clavado así que aguantenme tantito déjenme pasar esta parte aguanta espérame para grabarte se va a aventar desde allá arriba ahí se va a aventar ahí se va a aventar vean sale sale no para allá vean la pared en la parte final está este tronco y está la cascada vean ahí tienen la cascada amigos y ya está este cañón que se hace en esta parte observen pues aquí para los pueblos nahuas para los pueblos totonacas aquí es donde se originan las aguas amigos como ven lo que nos cuentan la cosmogonía del pueblo indígena amigos de que aquí comienzan las lluvias eso tiene un toque muy especial por eso se llama la cascada del encanto amigos porque es una cascada mágica bien amigos pues hasta aquí nuestro video espero les haya gustado mucho esta aventura el tour pata de perro con nuestros amigos de Coetzalán realmente amigos algo impresionante no solo se trata de venir a hacer deporte de aventura sino se trata de venir a conocer lugares sagrados venir a conocer su filosofía es realmente algo muy educativo venir conociendo todas las plantas medicinales todo lo que nos ellos todo lo que ellos nos cuentan sus historias sus anécdotas algo increíble amigos no solo es aventura venimos a conocer un lugar sagrado la poza del encanto espero les haya gustado mucho cuídense nos vemos en el siguiente video bye